Acuario, mis incondicionales, la Navidad es tiempo de luz, encendamos la vela de la fe. Seamos una estrella de luz en nuestro mundo y una estrella en la vida de alguien. ¿Y cuál es el mensaje que tiene el tarot para ti? Hay algunos acuarianos que para estos momentos de verdad están así nuevamente como tratando de encerrarse porque de repente le atacan un poco la melancolía y la nostalgia. Y entonces se sienten atrapados y atados porque se dieron cuenta que ya casi culmina el año y se les pasó idéntico como todos los demás. Pero bueno, lo que tienen que hacer es soltar todo eso, soltar todo ese pasado, dejar todo eso atrás y emprender una nueva marcha. Pero una nueva marcha con confianza, una nueva marcha con seguridad, una nueva marcha donde ustedes sean el protagonista de la película, no los demás, ustedes los primeros actores. Así es que vamos para que puedan seguir en todo eso que ustedes quieren lograr y que la vida les tiene. Les siguen saliendo esas transformaciones, les siguen saliendo esas reorganizaciones porque de verdad que a veces a ustedes se les hace la vida un arroz con mango. Pero ustedes mismos son los que se ponen para eso, así es que vamos, suelten, no tienen que estarse preocupando como tanto como por personas externas. Tengo rato diciéndoselo y esa ha sido prácticamente la temática de todo el año. Así es que espero y aspiro que en esta oportunidad tomen el consejo, suelten todo, definitivamente decidan qué es lo que van a hacer en sus vidas y se planteen nuevas situaciones para que puedan realmente ser ustedes mismos. ¿Y cuál es el mensaje que tienen mis ángeles para ustedes? Mira, tienes que tratar de no juzgarte tan severamente. ¿Qué te parece?